Diox, olvídalo, no te va a pescar, jajaja, soy sincero, y sé sincero, y sé realista hermano, no, 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 oye, entró terrible de zarpado sicario ahí, pegando toda la combinación, es que es lo que tiene que hacer contra Diox, tiene que entrar metiendo presión, o si no, sencillamente el juego no le viene. Buena esa, pasó ahí, de abajo, tres golpes. Saludos también para allá. No, si, puro contiene el torneo, yo cacho, ah. Es que igual es algo que se quiere esperar, considerando las primeras muestras como de la escena, o sea, harto, punti, que aún no sale el primer parche, entonces como que. Hay que nerfiarlo, hay que nerfiarlo porque el mono está demasiado zarpado, y hay que hacerle hartos arreglos al juego. Sí. Porque tú eres Diox, weón, eres Diox, por esa wea no te va a pescar, por eso. Y aparte que ahora se descubrió un infinito de Kitana también, que estoy, el tema de Bug de Derma. Jackie Briggs también tiene un infinito. Sí, Jackie Briggs también tiene un infinito, así que. Que el juego se va a marchar es casi un hecho. No, y ahí entró de nuevo Tom Lipa. Con todo. Oye, recordando a las chicas del chat. Olvídense la de Scorpio, no la va a pescar. Eh, ya, ahí pasó Tom Lipa, con el corneto, empezó, zoneo, 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 golpeo al suelo, cancela, golpeo al suelo. Tom Lipa, estamos teniendo realmente un universo presente. No, Tom Lipa está pero brígido. Oh, bueno. Diox, no te va a pescar. A mí no te, que te va volviendo con ella, te va a creer. 3 hits. 1, 2, 3, palo, palo, palo. Hasta me la aprendí, voy a llegar a soñar con la monocles, con el monocles. Oh, 3, 2, 3. Flecha, flecha. Upa. No, se lo regaló ahí. 1, 2, 3. Ahí debió haber aprovechado los 3, 2, 3. No, que no tenía la parra. Ahí, tomó. Sí, que ya se la lleva. Eh, Tom Lipa, tropeó. Porque Tom Lipa, al haber hecho el X-Ray, ahí ya con eso se le fue. Porque si hubieran echado la combinación, lo hubiera pegado la misma que pegó delante. Gracias. ¡Combo vídeo! Otra vez. 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡Catcha! Oh, no lo atrapó, no lo dejaste. No, no lo dejaste. No, no lo dejaste. No, no lo dejaste. No, no lo dejaste. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Uh, se le cayó. Uy, pero tremenda presión. Creo que no lo tiene flores. Uy, está super bueno ese mono el Jackson. Buen zoneo, muy bien. Metió ahí el Fireball en el momento preciso. No, Diox. Olvídalo, Diox. Eres muy feo. Ahí entra de nuevo, entra de nuevo, entra de nuevo. Voy a todo tirar la patada, pero tenía que tener con mejora para poder... Uy, pasó con X. Para que se la tomara. Uy, te chuto los X. Y hasta un X-Ray. Oh, no, me dolía más el otro. El del Mortal 9. No, no lo recuerdo en verdad. ¿Para qué te voy a mentir sin y jugué ese juego? Eso dolía más. Uy. La primera será yo. ¿Ah? Eh... Sí. Sí, pero tengo señora. ¡Ah, la hizo! Ahí está, de nuevo. Oye, excelente, excelente, excelente. Como le dijimos, está tétrica la pelea. Y aparte que no es superficialidad, Diox. Es otra cosa a lo que me ven en mí. Uy, nuevamente, nuevamente. Por arriba, abajo. Zoneo. Uy. El rank que tiene ya esta abrigia también. Uy, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uy. Dos, tres. El árbol. Dive kick. Dive kick. Dos palitos. Un, dos, tres. Buena, buena decisión la interacción. De hecho, repoco usa. Buena, Sicario está haciendo uso de Mortal Kombat X. Entonces, si vos decís que igual andís preguntando por más personas, pum. Nuevamente. Buen Graviso lleva el round con eso. Uno, uno. Arriba, abajo. Uy, buen mix-up. Uy, ahí ya. Entró haciendo el juego. Ese fue pura cumbia Kunjin. Bien. Nooo. Lo bloqueo. Quiso hacer raik. Uy, buena conexión. Nooo. Uy, cualquier cosa puede pasar acá. Dolly van a cerrar. Nooo. Barra del aire, gasto de barra. Dive kick. Uy, yo la pasa bien sin jotear más Rormina. Uy, le sacó la Aiki que muy bien con el zoneo. Se va con todo nomás ya en este momento a Tollipa, no le queda más que irse en verdad. Nooo, Tollipa, yo no quiero ni hablar. Uy, va a hacer hermano y de la vista haciéndola Tollipa. Mira, viste, dentro de presión, la hizo. Uy, escuché. Uy. Uy. Nooo, compañero, empezó el juego zoneo. Nooo. La hizo Tollipa. Vamos, cabros, cualquier cosa puede pasar aquí. Uno, uno. Matchway para ambos. El Kidona aquí se enfrenta a Kai en la gran final. Me ocupa el rampa para mantener la presión. Muy buen uso del árbol. Todo el apoyo de los chicos. Uy, aquí Tollipa la puede hacer. Está entrando con presión, lo tiene en el rincón. Cuesta salirse del rincón. Uy, tropea la batallita. Uy, combo. No le deja salir el juego. Nuevamente, bloquea. Upa. No, está tétrica esta cosa, está tétrica. Y ya la tola, entraja a Tollipa. En el proyectil por parte de Tollipa. No, la hizo Tollipa. Le hizo grab. Un poquito, agarro, combo abajo. Upa. Se lo llevo. Se lo lleva a Tollipa. Tollipa está de hype. De hype. Sí, sí.